Presidente, la consulta. Usted decía que esta primera experiencia también les ha sorprendido el tema de la planilla, que van a tener que solventar mensualmente. ¿A cuánto asciende la planilla de Palmaflor en los cálculos que han hecho a lo largo de todo este año? Está muy difícil. Es un presupuesto. A ver, todo gasto, transporte, viajes, casi pasa un millón de dólares. ¿Mensual? No, no, no. A todo el año. No somos Bolívar, D-Stonger. Anual. Porque hicimos un millón de doscientos mil, trescientos mil dólares. Haciendo números, ¿no? Entradas, version de televisación. No se nos va bien a ver el tema de Sudamericana, se va a Sudamericana. Ya no hay mucha preocupación en el tema económico. Es una preocupación permanente. Quiero que sepa que hemos empezado de cero. De cero. Voluntad. Los empresarios participan voluntariamente. Claro, estamos convencidos que el deporte integra. Deporte moviliza. De cero.